17 que para luna son importantes porque son los dos hoyos que le podrían recortar mucho ya que tienen agua. Entonces sería lo más peligroso. A ver, vamos. Muy bien, que bien, otro puño cerrado. Qué amigas, qué bueno. Hay muy buen ambiente entre las jugadoras. Y no solo con las jugadoras españolas. Entre todas. Con las internacionales hay un ambiente estupendo. Y se nota mucha camaradería entre las jugadoras. Pues luna sobrón. Importante meterla en green. No liarse. Exacto. Es que el problema de este tipo, cuando lleva bastantes golpes de ventaja, pero recordemos que tiene un lago y que aquí es cuando puede sumar más golpes, ¿no? A ver. De hecho lo ha querido librar, pero demasiado. Ha dicho agua, no. Claro, porque de lo muy malo que le puede pasar es sacar un bogey de ahí. Vamos a decir, intentando ver que hace tres pads. No, cuatro pads. Es muy raro ver a una jugadora a este nivel de hacer cuatro pads, ¿no? Pero lo que no debía hacer era irse al agua. Un poquito por la izquierda. Bueno, derecha según lo vemos. Bueno, sí, pero por su izquierda. Para, para, para. Pues no sé si habrá para esa bola. Ahora, eso es lo que ha querido yo creo que librar muy bien Luna. Y Sideri, que parece que va bastante bien de línea. Muy bien. Muy bien, qué buen golpe de la jugadora checa que tendrá esa opción de Verdi. Las dos españolas, en cambio, van a tener que chipear desde fuera de green. Pues Nuria, que seguramente intentará llegar de dos en este, oye, para recortar golpes, va en segunda posición. Es cuestión de poner la bola en calle. No sé yo si le ha gustado demasiado este drive, pero bueno. Quizás que ha ido al bánker, sí. No sé si está dentro o en los alrededores del bánker, pero bueno. Astrid. Astrid, otra jugadora potentísima. Con más nueve, fíjate, en el día de hoy. Y más siete al total, con lo cual hoy lleva un día a la pobre. Y no le ha gustado tampoco. Que se le está haciendo eterno. Para, para, para. Pues está en parcer. Bueno, pues no sabemos si ha acabado de entrar en el bánker, pero por ahí andará. Gabriela Kauli, que va a patear para Eagle. En este hoyo dieciocho, que es lo que habíamos dicho, que tenía que intentar llegar de dos, porque ella necesita recortar golpes a Luna Sobrón. Debe jugar un poquito el pad por la izquierda, porque le va a caer hacia la zona del lago. Pues allá va. Y le va a faltar fuerza. Le va a faltar fuerza, qué bien lo había tirado. Esperamos, el verde está dado. Sí, muy bien. Bueno, ha acabado muy bien. Vemos ahí que sopla bastante el viento en este hoyo. Y Luna, que tiene que intentar hacer sus dos pads. Pero es, vamos a decir, que el mejor fallo que podía tener, ¿no? Estar ahí de salida. Pero, bueno, no está dado, pero casi. No, no lo ha tirado muy bien. Ha hecho un buen intento. Tenía antegrin, tenía un pad largo y tenía el piano. Con lo cual está bastante bien. Cauli, para Verdi terminar al par en el día y en el total. Muy bien. Y dejar ese resultado, que ahora mismo es el líder en Casa Club, esta vuelta de par. Lo ha hecho muy bien en el día de hoy, ¿eh? Mucho se tiene que complicar la cosa. Luna Sobrón para no llevarse la victoria. Noemí Jiménez, que al final vemos que la bola le ha parado. Ahí ha tenido suerte. No se ha ido al agua, afortunadamente. Vamos, 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 vamos. Bueno, ahí está. Ahí está. Es de tirar de tres y poder intentar hacer el Verdi. Sideri. ¡Ay! La veía adentro. La jugadora la veía adentro porque ha salido andando, fíjate. ¡Qué rabia! Sí. Pity, segundo golpe en el 18, buscando el green. Con esa madera. Le ha frenado bastante ese rap. Olvidándose del agua, pero se va a quedar muy cerca. Y desde ahí incluso va a poder patear. Sí, lo que le ha faltado de distancia es que le ha frenado mucho ese rap, pero bueno. Es que... El agua da miedo. Como es costumbre para ella. Pues Luna, en primera posición y tirando para par en este hoyo 17 y mantener esa ventaja. Pues se va a menos tres, hombre. No queremos ser agoreros. Bueno, pero... Pero afronta el último hoyo con una ventaja de tres golpes. Sí. Sobre Gabriela Caoli, hombre, es una ventaja más que sobrada. Sí, era... Es decir, teniendo miedo como puedas tener a veces cuando vas ganando y llevas unos cuantos golpes que crees que vas sobrado, pero son... Y tienes un hoyo como este con el lago... El fallo era lo que había hecho. Es decir, de fallar en algún lado tenía que fallar pasada. Y quieras o no, aparte del golpe es la adrenalina que tienes en ese momento que siempre haces más distancia de lo normal, ¿no? Seguramente pues le habrá pasado algo de esto. Bueno, par para Noemí. Y aquí vemos a Piti y a Nuri hablando por la calle del 18. Sideri para par en este hoyo 17. Bueno... Suavecito, ¿eh? Sí, es como... Mira, es que ella misma lo dice, como diciendo, no tengo fuerza, ¿o qué? Porque el lago anterior... Va lamentándose todavía de la corbata esa que le ha hecho la boda. Sí, pero incluso en el pato anterior también es que lo ha echado muy suavecita. Luna sobrón. Bueno, ahí está. Bueno. Ese bogui sale con menos 3 al 18. Ventaja de 3 golpes. Pero bueno, sabe que poniendo la bola en calle tiene prácticamente hecha la cosa y no equivocándose en el segundo golpe. Nuri, a que vemos que tiene un hierro bastante corto, se da un 52 o un pitch. Yo creo que es un 52, sí. Se ha cogido corto, o sea que... ¡Ah, párate! A él no lo ha frenado, le ha salido bastante loca. Bueno, tendrá ese pat para Verdi. Todavía tiene opciones. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito este campo, verdaderamente. Y aquí vemos cómo Luna sale en el 18 con una ventaja de 3 golpes sobre Nuria Iturriós y Gabriela Caulia, aunque Nuria todavía no ha terminado. Sider Ivanova con más 1. Noemi con más 2 como Silvia y Piti Martínez Bernal. Salida del partido de las líderes en el hoyo 18. Hay que meter la bola en calle y luego intentar llegar de 2. Sobre todo, Noemi, que debe recortar esa tarjeta en positivo. Parece que le ha gustado. Para. Bien, bien, va, bien. Perfecta, muy buena. Parecía en un momento que sí. Sí, que podía votar hacia la izquierda, sí. Hacia el bánker, pero no. Tiene peor entrada, es lo que tú decías. Cuanto un poquito más a la derecha tiene más fácil. Pero bueno, de ahí también está muy bien porque se libra un poco de la parte izquierda y tira más hacia la derecha, ¿no? Veamos si Ericka no va. También le ha gustado, se quita enseguida. Un esfuerzo ha hecho, ¿eh? Sí. Qué distancia hacen, ¿eh? Las jugadoras. Son muy pegadoras ya, todas. Y ahora la más pegadora de las tres. Pues la líder, Luna Sobrón, que ha hecho un boggy en el hoyo 17, pero sale con una ventaja de tres golpes sobre una tarjeta que ya está en Casa Club de Gabriela Cowley. Parece que le ha gustado también, se quita enseguida. Sonríe un poquito, con lo cual la bola fue fantástica. Vaya bote, tú fíjate. Esto es lo que decía yo de tirar un poquito más hacia la derecha porque, claro, la distancia, aparte de lo que le pega, madre mía. Qué galleta le ha reado. Va a entrar, yo qué sé. Luna va a tener un palo relativamente corto para meterse de dos en este green. Pues sí, porque, madre mía. En el que me imagino que no querrá saber nada del agua. No tendría por qué, porque desde la posición que lleva, lo que tiene que hacer es, si quiere meterla en green, pero tirar un poquito por la derecha y no volverse loca. Piti, pateando para Eagle en el hoyo 18. Vamos, 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 vamos. Oye, qué bien lo ha tirado. Muy bien. Se ha dejado prácticamente dado el verde. Fantástico, sí. Qué bien está jugando. A pesar de que hoy el día ha sido duro para ella, pero muy buen torneo para la jugadora gauditana. Fíjate, no es mi... Hablando estas dos grandísimas y jovencísimas jugadoras españolas. Y Astrid, que ha pateado desde ahí, le ha frenado bastante el ante green más de lo que ella se esperaba. Y ya es que está con... Ya está tan así que es que no quiere ni pensar. Le da igual. Mira qué fácil lo ha metido. ¿Te das cuenta lo que hace la cabeza? Si llega a ser para ganar... Hoy no ha sido el día de Astrid. Pobre. Y veamos, Nuria, que tiene que meter este verde y se colocaría con menos uno a solo dos golpes de luna. Que, en fin, después del salido que ha hecho luna, no creo que se vaya a liar, pero... Bueno, pero puede meterlo un poquito por la izquierda. Y tiene el juego y patea muy bien esa chica. ¡Ay, la esquema le ha caído! Bueno, tendrá eso para par. Que prácticamente te está dado, pero... Aquí no se da ni la hora. Bueno, no, claro. Porque si fuera matchplay, sí. Pero si no... Como juegas contra todas... Todo cuenta.